Música 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 Hola Game que tal Estamos aquí en el nuevo video Para el canal Y esta vez les voy a enseñar como descargar El WinRam El WinRam Que es un disco promedor de programas Asi que bueno Vamos al link que les dejare en la descripción del video Van aca Le van a aparecer estas tres cosas Bueno es una carpeta completa Lo seleccionas Le dan aca descargar Descarga normal Lo descargamos Lo descargamos Yo lo pauso Ya lo tengo descargado Y bueno Una vez descargado Se van a donde lo hayan Donde lo hayan guardado, yo en mi casa lo tengo aca en descargas Lo tengo aca en descargas Vamos a copiarlo aca en mi casa Bueno lo abren Bueno aca esta el crack El crack para que no desaparezca cosas Nada raro Nada de si tenes que pagar Y todo eso Pero igual no pasaria nada Esta es una nota Esta es una nota que despues quiero que lo lean Abris esta la aplicación para descargarlo Le dan que sigue a esto Le darian aca que Acá donde quieren que guarde Yo les recomendaria que lo dejen asi Le dan a instalar Para que yo lo cancelo Y listo Ya esta Ya tendrian su Su win run listo Y Y pueden descubrirme todos los programas que ustedes quieran Por ejemplo vamos a hacer una aca Vean Ya enteren su win run El pueden añadir chillo Todo lo que quieran Me ayudarian gente Si dejan su super like Y comenten que les a parecido el video Y nos vemos hasta la proxima Chaoooooo